El 2018 es un año marcado por la actividad electoral que comienza este domingo con la renovación del Congreso de la República. Después de la firma de los acuerdos de paz, el Congreso va a tener una variación en la cantidad, tanto en Senado como en Cámara. El Senado hoy día son 100 senadores más 12 senadores indígenas por circunscripción especial. Ahora va a haber también cinco nuevos, que es la representación del partido político FARC y uno, eventualmente, que sea el que aspire en segunda vuelta y no gane la presidencia de la República. Ahí entonces completamos 100 más 2, 102 más 5, 107 y el último 108 en total. Ese va a ser el Senado de Colombia a partir del 20 de julio. En la Cámara de Representantes son 166 actualmente, también habrá cinco representantes a la Cámara por el partido de las FARC, por derecho propio, y uno que es el que aspiró a vicepresidente en la segunda vuelta y no ganó. De tal manera que ahí serían 172 representantes a la Cámara. 108 más 172 son los números globales que compondrán la Cámara de Representantes y el Senado de la República.